Dice, en el punto más elevado de un plano inclinado de tres metros de altura, tres metros, se sitúa un cuerpo de diez kilogramos. Dice, calcula la velocidad del plano. ¿Esto te ha salido o no? Sí, pero... Pero te ha salido la velocidad, ¿no? Sí, sí. Y ahora te pide cuánto vale el trabajo de arrojamiento. Luego. ¿Cómo lo calcula el trabajo de arrojamiento? Lo calculo la gran cantidad de pica va a ser reposo. Y restarlo, ¿no? No. Sí. No. ¿Aún menos? ¿Que no? ¿Que no te dan el ángulo? Pero hay igual. Para calcular la velocidad es más terapia que una de las antes iniciales. Ah, vale, vale. Es que te dan la velocidad final, claro. Entonces, recta y ya está. Es verdad que...